Una cosa es que la persona sea difícil y otra cosa es exigente. Yo creo que muchos actores quieren trabajar con él. Yo insoportable. ¿Este de jefe? ¡Hombre! Terrible. ¿Este sería difícil, exigente? No, no, este sería hombre. ¿Cómo te describes? Tengo 10 empleados, porque tengo una empresa, que ellos me describan. Les voy a echar una llamadita, ¿me pasan los teléfonos? Claro que sí. Pero por lo menos Susi, la que siempre pones en redes. ¿Susi? ¿Trabaja para mí? Susi, por favor, discúlpalo. No le queda de otra que soportarme.